El tamaño no importa, dice. ¿Sabes qué? El tamaño no importa. Siempre y cuando el hombre lo sepa utilizar, lo sepa mover. ¿Quién maneja esa estrategia de jojito? Saber que es tu esposo engañando al público en su momento como estrategia. Con Jorge tuve muchas visualizaciones, pero agarré mucho gente. ¿De quién fue la idea de la gaseosa y la botella? Y el video que hasta el día de hoy dice, ¡Uy, yo la checa de la botella! ¿Sabes qué? Yo le dije a Felipe, hagamos un video que yo lo vi, en realidad yo lo copié. Si se pasan ya de muy fantasioso en el Kama Sutra. Ese fue el inicio de la Coca-Cola. O sea, en los primeros minutos de la Coca-Cola. Te digo, porque hay cosas que es como que... Y no disfrutas. Mi amiga Luisa se va a pelar. Luisa, ¿estás segura? Estoy súper segura por tus seguidores y tus seguidores. La cuenta de 3, 2, 1. ¡Luisa! Bueno, vamos a arrancar este podcast diferente. Completamente diferente este podcast. Yo sé que te va a encantar, Sofía Cache. Vas a preguntar y van a ser como que el dúo. Perdón, perdón, perdón. Aquí donde tú me ves, yo soy un angelito caído del cielo. El dúo perfecto de los temas de conversación. Aquí sí puedes preguntar lo que quieras, Sofía. Vamos a conversar de todo porque también yo sé que nuestros amigos usuarios tienen mucha curiosidad tal vez de cómo encontrarla, cómo seguirla, porque muy aparte de los contenidos que tiene, también queremos conocer su lado humano, que es una mujer que llora, se ríe, sufre y se está enamorada. Yo tengo una queja, yo tengo una queja. Antes de arrancar el podcast, yo me metí, pues yo me inscribí, yo pagué la página y todo. O sea que usted ya viene, ya es vacío ya. Cuando yo era pequeño, pues hace muchos años atrás, cuando recién ella ya comenzó a hacer esos movimientos bonitos y todo, ya que se la pueda ver, yo, papi, yo metí un billete. De la noche a la mañana, papi, ya no existe esa página. Quiero que me devuelva el dinero en este momento. Bienvenida, mi querida, Luisa Espinosa. A los tiempos que se te vea, amiga. Permítame. Mantén ese cuerpo tú, coñezco, mayúsculo, rutesco, salescínico, yato, tritongo, de todo. Muchas gracias, Alexito, Sofía, por la invitación. Un placer estar aquí en Cachetes. Un show de cachetes. Un show de cachetes. Con Sofía Caicha. Oiga, Yulisa, usted sí me gana, oiga. Usted sí me gana. Usted sí es la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. ¿Sabes que yo me quiero achicar? Ñaña, lo mejor. Yo también algún día me lo quiero achicar. Achicar y ponerme prótesis. ¡No! Achicar y ponerme prótesis. ¿No hay prótesis ahí? No, aquí estas tetas aguadas son naturales. Sí, yo le llamo ubres, porque las mías también están así, aguaditas. Aguaditas, entonces cuando se ponen aguada, como que se va para un lado, para el otro. Es difícil para conseguir brasier que a uno le quede bien. Muy difícil, yo no uso brasier por ese motivo, porque te agrandas, achica, no, es horrible. Pero si no usa, andas así con la camiseta, la blusa que te pones. Y es complicado, porque tú me tienes que entender, te sude acá abajo, se te moja las camitas. Si no se sabe salir granitos aquí en la mitad, es horrible. Sí, o si no, la blusa se te va a hacer más tosca. Para meterme en ese plano mujeres con pechos grandes. Pero mira la diferencia, nosotros nos queremos achicar, y hay otro que se lo quiere agrandar. Otro, 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 otro. ¿Qué era agrandar? Eso suena raro, yo dije, eso suena raro. Es una bromita para romper el hielo. Pero ya se puede agrandar con ácido hialurónico. Viste, ha llegado tu momento. En la misma onda. Para que vea que las mujeres también sufrimos. Nosotras también sufrimos. Sí, literalmente. Bueno, hablando del dato de lo que yo decía, el tema boobies, que cuando hay un sudor, se ponen, no sé, como los niños, les suda la nalguita, se ponen talquito. En su caso, ¿qué se ponen? Una toalla sanitaria, algo que le... Porque de él le suda. Claro, suda, es acá abajo, de la chichi. Ok. Pero yo en mi caso, pues como ando en casa y todo eso, me pongo una blusita aquí abajo, por ejemplo. Una blusa. Una blusita. Pero cuando voy a salir, ya no me pongo nada. No sé cuál es el método para que no te sude. Bueno, hay mujeres que se saben poner talquito, todos estos que son como mentolados y es rico. Yo, por ejemplo, siempre ando con brasier porque es complicado andar sin brasier. Cuando estoy en la casa así ando, ¿y qué hago? Con la pijama, la doblo y la pongo al caballo. Ajá, así mismo. Con la pijamita. Ya, pero con brasier, ¿qué? No hay la compradición. Es que con el brasier está agarrado, pues. Ajá, y te absorbe el brasier. Explícame, porque soy hombre, o sea, no es que me pongo yo también, pues no. El brasier te absorbe el sudor. Ajá. Ok, bueno, quiero que me devuelvas el dinero. Vea eso. Te voy a reclamar porque yo pagaba contenido. Para ver a mi amiga, es que uno tiene que apoyar el talento de sus amigas. Para aprender. Claro, para aprender, exacto. Nuevas posiciones, nuevas cositas. Entonces decía, bueno, vamos a ver, quiero que me enseñen nuevas cosas. Entonces, voy a pagar pago, pero después ya no existe la página. Sí, te cuento que un buen tiempo tuve la página azul y de un momento a otro me salgo con una sorpresa de que me la eliminaron con todo mi dinero. Es una cifra muy grande. A mí me iba a comprar una caja. ¿En serio? O sea, no es que te eliminan y te hacen el depósito. No, mira, los suscriptores pagan, ¿verdad? Obviamente la suscripción, pero en el momento que a mí OnlyFans, la paginita azul me elimina, pues no se les regresó, ni siquiera les regresó el dinero a los suscriptores. Se quedó con todo. Se quedó con toda la plata, con toda la plata. Y sácame la ignorancia, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención la página azul. ¿De verdad da mucho dinero? La verdad que sí, mucho dinero, porque es a nivel muy bien. ¿Cómo que mucho qué? ¿Para comprarme un carro o una casa? Yo el primer mes me compré mi carro. ¿El primer mes? El primer mes. Mira tú. O sea, estoy perdiendo plata. Yulisa, aquí yo puedo sacar su cualquier para la gasolina. ¿Vas a comprar un colágeno contigo? No, no, no. Pero igual, oye, hay para todo público. No, no, hay de todo público, exacto. Explique eso, sí, porque yo... Obviamente desde los 18 por arriba hay fetiche, hay personas que solamente pagan. Las personas que son más pagadas son las de los pies. Lo de los pies. Ajá, bien pintadito. Añadame esos contactos. Yo quiero vender mis pies. En la misma plataforma azul. Hay otras chicas que... Perdón, hay hombres que les gustan. Las gorditas, las flaquitas, las morenitas. O sea, hay de todo tipo de público. ¿Y para las cuarentonas? ¿Eres fetiche para colágenos? Sí, exacto. ¿Cómo puedo decirlo? Loscuarentonas.com Ajá, sí, o sea, hay de todo un poco en esa plataforma. Pero se genera mucho dinero. ¿Quién te sigue a ti? Igual en la plataforma podemos ver. Tú ves ahí, a ver, personas de 40, 50 son las que más te siguen. Bueno, sí. Por ejemplo, los pelados no van a pagar. ¿Me entiendes? Los pelados son chicos. Sí, exacto. Ya, son personas de 30 para arriba. Los que trabajan y tienen como pagadas. Exacto. Pero un pelado de 20 años, de 18, o sea, no. El público de mí es de 30 para arriba. 30 para arriba. Ajá, sí. Aunque sabes que hay personas que se crean un perfil con los datos del papá, se roban la tarjeta del papá. ¿En serio? Exacto, sí. Me lo comentó el hijo de una amiga de mi mamá. Imagínate que era menor. Vea, muchachito este. Muchachito. El papá no se sabe ni las tablas. Y que le pedí a la mamá 50 dólares para que se suscriba. ¡No! Por favor, que le dé. Ya, entonces. ¿Para qué quieres plata? No, es que me quiero suscribir. Quiero ver a Luisa. Luisa, sí. Pues yo creo que le haya dicho de una. Yo creo que a ver eso para los útiles escolares, otra cosa. No, le dijo porque la amiga de mi mamá le dijo a mi mamá. Sí. Ajá, entonces sí. Hay que tener mucho cuidado con las tarjetas, papito. Las tarjetas de crédito y de débito. Solo son para uso de papá, no de los hijos. Sí, papito nomás. Claro, pero deja picado, pues, Sofía. Deja picado. Por ejemplo, sube cosas en todas las plataformas, redes sociales, Instagram, TikTok, en todo el... Deja un pedacito como que... Y vayan, los espero en mi perfil. Yo hago un extracto. Esa es la estrategia que uno utiliza para marquetearse. Por ejemplo, un extracto que a la final pongas emoji, bueno, vayan a ver el final o continuación del video en tal plataforma. Entonces yo lo ubico en historias de Instagram, de Facebook, que los enlaza y los enlaza directamente a las plataformas, a las páginas, exacto. Esa es una estrategia o si no, pues, regar un videíto. Regar un videíto de segundos, así como que... Para dejarlos así en acción. Con ganitas. Exacto. Para generar el morbo de nuevo público. Pero igual no enseñan la cerecita, o sea, no enseñan... No, ¿sabes qué? Ese se pone un emoji, ¿no? Sí, pongo emoji. ¿Sabes qué? Nunca, hasta el día de hoy no he enseñado las partes de abajo. ¿En serio? Y creo yo que esa es la morbosidad que aún tiene el misterio de todos los hombres que imaginan en algún momento. No se imaginan así como él. Hoy la van a ver aquí. Hoy. En algún momento, ya, pero hay otras compañeras que se dedican también a eso y ya han enseñado hasta el liga. Hasta el lútero. Exacto. Entonces ya el hombre dice, no, pues ya le conozco todo. O sea, para que vayan a ver la página. Exacto. Antes de ella están enseñando. Ya están, ya empezaron a enseñar de una mercadería. Escúchame una cosa, Luisa. Ya, pero por ejemplo, tú subes solamente para suscriptores y ¿qué pasa la persona que graba sobre la pantalla o con tu celular y lo viraliza? Exacto. Ya es pérdida, pues. Es pérdida, sí, exacto. Pero ahora, bueno, antes de salir de que me cierren en la paginita azul, los vende por inbox. Igual se te riega. Porque eso sí, de que se te riega, se te riega en cualquier plataforma. Porque sí, hay personas que les gusta pues regar el contenido por otros amigos, así ponerlo o dañar tu imagen. Pero ya uno está acostumbrado. Es más, te hacen ellos mismos propaganda. Para que otros que quieran ver más material vayan y se suscriban y vayan. Ok, o sea, tiene sus pros y sus contras. Ajá, tiene sus pros y sus contras, es verdad. Sofía Caiche le gusta trabajar, le gusta las redes sociales. Puede ser parte de, un ejemplo, o sea, no te voy a decir que te vendas teniendo cuiki-cuiki, no, pero ¿será que se puede vender como sexy o sea, la misma página te puede dar la oportunidad de que quiero ver la sexy Sofía? Es que no en sí Only no es una de que diga, bueno, tienes que hacer contenido no por, no, es erótico, sensual, no por, o sea, dependiendo del contenido que tú quieras. varias ventanas para que tú elijas. Exacto, ya depende de ti lo que tú quieras enseñar, lo que tú quieras hacer en esa plataforma. Hay un deportista ecuatoriano que también tiene Only, pero él muestra todo su entrenamiento, no necesariamente. ¿En serio? Claro, sí, no recuerdo qué deportista es, pero sí, el Chito Vera tiene Only. Ya, en sí OnlyFans no es una plataforma, netamente no, porque es, como dice la palabra, OnlyFans, solo fans, entonces pueden ir youtubers, pueden ir, prostituir el nombre. Exacto, donde se saca más plata. Claro, yo escucho Only, yo ya me imagino que la madre en pelota. No solamente eso, en Estados Unidos nació, pero como para mostrar a sus fans tus actividades, tu trabajo, puede ser cocina, para un público reducido, exacto. Pero después, un momento, otro, Ya, Only es como que más. Siendo una mujer sexy, Sofía, ¿te armarías tú una página? ¿O si no tienes? Tú me ves a mí, así no me gusta. Claro, sí, claro. Ahora, si no conoces el mercado, te puede ayudar ella, porque yo creo que ya tú estás empapada en las redes sociales. yo estoy empapadísima en todas esas plataformas para adultos y también para las redes sociales, sí. Me gusta ayudar a las chicas que quieran generar, pues no, que quieran tips, consejos. Pero chévere, porque aparte ya eres empresaria. Sí, claro. ¿Y empresaria qué tanto por ciento se lleva de Sofía? No, habrá personas que quieren, es que así es. Pero para eso se lo escriben por interno, pues sabes que quiero que tú me manejes. No, pues no puede ser. Para que sepan de una vez, pues yo quiero ser ya perfecto. Pero nunca he sido manager. ¿Ah? Nunca he sido manager, nunca he sido manager. Tú ayudas a colitas. Me gusta ayudar, exacto. Ahora, si quieren que la publiquen en historias, así su enlace, bueno, ahí sí se cobra, pues no, claro. Ya, pero ahí hay un consejito, cosas así, que me preguntan yo con todo el cariño del mundo. ¿De qué podría yo mostrar, por ejemplo, en mi página? Según lo que tú quieras enseñar, sea erótico, fotitos, videos, cortos, largos, videos, ajá. Y para un video corto, ¿cuánto estamos hablando? Para un video, lo que tú quieras cobrar, mira, por ejemplo, si yo quiero hacer un video de un minuto, dos minutos, se puede cobrar 50 dólares. O sea, depende. ¿Para 50 dólares? Es que es una plataforma, en la plataforma azul, es internacional, es mundial. Que nos comenten aquí, en ese video, que cuántos pagan, capaz me dan a mí para las colas. Incluso se puede cobrar hasta más, porque hay personas que de otros países, porque el ecuatoriano, hay que decirlo, o sea, le gusta ver las cosas gratis. Ya, pero hay personas de otros países que si pagan, dejan propina. A mí me han dejado full propina. ¿Cómo te pueden dar? A ver, ¿cómo es? Está nervioso se pone nuestro productor, míralo, míralo. No, y a él le gusta la propina, es gringo, es gringo. él sí da propina. Te dejan las propinas por mensaje de inbox, un mensaje de inbox de la plataforma. 200 dólares, 300 dólares, Estoy perdiendo plata, dólares. Pero así son, así es la gente de otros lugares. De otros países. Es que mira, la mentalidad. Es normal la mentalidad de ellos así. Exacto, porque allá, no es una obligación, sino que es como que ya. Es una cultura. Es una cultura de que, no, bueno, tengo que dejar la propina, pero acá un dólar de propina. Oye, y un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, diga, sí, repito mucho, ¿no? No, estoy nervioso, estoy nervioso, es que ya quiero que me vuelvan el dinero que yo metí. Gente chira. Luisa, porfa, tengo 20 largas. Yo tengo por 20 dólares. ¡Regateo! Espírate, ¿sabes qué? Puede ser, Kikita. Puede ser, exacto, sí, cuando yo inicié, antes de la plataforma Azul, yo vendía contenido por inbox de Instagram o por WhatsApp. Ya. Ya, y por ejemplo, por 20 dólares, yo cobraba 10 dólares por minuto en chatear. 10 dólares por minuto en chatear. Ajá, 20 dólares por minuto en llamada. No, vamos despacito. Ok, por chatear, ¿cuánto? 10 dólares. ¿Qué chateamos? Chateamos. Hola, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Estás en la cama? ¿Quieres hacer esto? Estoy acá, estoy en boxe. Ok, para volar la imaginación a la persona. Estoy en boxe. ¿Cómo sé que eras tú y no era tu novio o era la vecina? De ley, pues de ley. Yo en ese, te hace viajar. Yo a veces le ponía a responder a mi hermana, le ponía a responder a mi amigo. Tú, ¿qué pagaste esos 10 dólares? Estabas hablando con la abuela. Yo le ponía a responder así a varias personas. ¿Quieres ganarte dos latas? Beme un ratito. Sí, literal. Sí, ay, qué rico papi. No, no, ahorita estoy sin interior. Ya, eso. Y pagaban, por ejemplo, pagaban 10 minutos, pagaban eso. Ok, toma, ponte a responder, ponte a responder o si no mi amiga o si personas que están en mi alrededor, pues no, en ese entonces. Sí. Ya cuando la videollamada, obviamente ya eres. Entonces, ahora todo tiene sentido, mi querida Luisa, porque, por ejemplo, a mí en los mensajes internos de TikTok, me escriben, Sofía, dame tu cuenta bancaria, pero yo nunca les contesto porque a mí me da miedo porque son gente que escribe. tú le das, Sofía. ¿Cómo yo sé que no es un hacker? ¿Y ya hay que hacer con la cuenta? Nada. Te pueden robar la información, pues, con la cuenta no pasa nada. ¿Cómo que no? Las personas que saben pueden robarte hasta el centavo que tienes ahí. Se pueden robar tu identidad. Oye, tú no puedes confiar en cualquier persona en una red social. Es frío, No, no, no. Pero, por ejemplo, eso, me dice, tengo mil dólares, contéstame, ¿los quieres o no? Y yo, yo no estoy vendiendo nada. Yo te voy a contar lo que me pasó. Yo, si me piden la cuenta, yo la mando, hermano. Es que no pasa nada. Escúchame. Pero, ¿cómo sabes si realmente es una persona que quiere tu servicio y no es alguien que te quiera robar o chantajear? No sé. Que me corrija a alguien si está aquí, si está viendo este podcast, que me corrija, pero no pasa nada, Sofía. Cuenta, solo tu cuenta. Si mandas cédula, mandas cosas, ahí es diferente. Ahí es diferente, pero un número de cuentas Yo soy muy miedosa con eso. Pero no pasa nada, creo yo. Igual que me respondan ahí si alguien sabe qué pasa. Si te piden que la dirección, obviamente si te piden dirección. Exacto. Eso ya es otra cosa. Ahí es diferente. Número de cuenta nada. Número de cuenta nada más. Por eso tú ves número de cuenta en televisión, el número de cuenta. Yo no respondo. Ahí no pasa nada. A mí me da miedo. Pero tú si das la cuenta, no más. Yo doy la cuenta. La dirección y todos los datos. No, eso no. Una vez me pasó, cuando trabajaba en Instagram con WhatsApp, un tipo me dice, oye, ¿puedo comprar tu WhatsApp? En ese entonces lo trabajaba mi mejor amiga, en ese entonces trabajaba para mí. Ok. Y ella respondía todos los mensajes y me decía, oye, hay una persona que quiero tu WhatsApp, pero quiero chatear, quiero hacer videollamada, cosas así. Y le digo, bueno, véndele el WhatsApp 50 dólares. Págalos 50 dólares. Ahora resulta que me dice, necesito una videollamada de tanto tiempo. Ok. Yo le digo, y era tanta insistencia. Le digo, ¿sabes qué? Dile a ese tipo que le cobramos 3 mil dólares por una hora de videollamada. 3 mil dólares si quiere pagar y si no también. O sea, para que no moleste. Para que no moleste. Ok. Mi mejor amiga me manda, me manda la, el comprobante y obviamente a mí me llegó también porque yo pasé a revisar 3 mil dólares. Me pareció algo súper loco porque dije, capaz que es una persona dañada, es una persona obsesionada, una persona, yo me asusté, la verdad. Te tocaba elaborar. Me asusté. Y en el momento que yo dije, no, bueno, ¿qué íbamos a hacer? Yo estaba con lencería y todo sentada. Pongo, prendo la cámara. Era un viejito capaz. No, yo le calculo a un señor de 40 años, no era tan. Un niño, un niño. Un niño. Tienes 40, no, ya un hombre adulto, ya. Yo dije, bueno, mi amor, ¿qué quiere que le haga? ¿Quiere que le baile? ¿Quiere que le baile? ¿Quiere que le baile? Saca tu juguete, saca los juguetes y vamos. No, pero sabes que yo en todas las llamadas nunca enseño, tampoco, no enseño las vidas, porque te pueden grabar. Claro. Ya entonces yo como que juguetito y cosas así. Me dicen, no, no te preocupes, quédate sentada. ¿Qué? Vamos a hablar. Y le digo, quiero que me escuches, necesito, porque hay personas así, pero yo no pago 3 mil dólares. A mí me gusta la conversación en la relación. Sí, también, por si acaso, si alguien quiere que le escuche de sus problemas, yo no escucho, yo no digo nada, pero solo para conversar. Pero nadie te va a pagar 3 mil dólares para escucharte un tema de conversación de problemas con la ex. No. Y que lo aconseje. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo se llamaba? Solo el nombre, el nombre. No, el nombre, el nombre, el nombre, no me acuerdo, porque eso fue antes de entender. Manuel, Pero, ¿era de aquí? No creo. Sí, de la ciudad de Cuenca. ¿Qué? ¿De aquí? ¿Ahora un director o profesor de una universidad en Cuenca? ¿Ve? Mira tú. Ajá. Profesor, yo también pude escucharte tus problemas, yo te puedo aconsejar. Yo cuando, buscando al profesor de Cuenca. Y nos quedamos conversando como siquiera 20 minutos, 20 minutos que dijo, ya bueno, ok, listo, gracias Luisa por escucharme. O sea, ni siquiera nada para que le mude, nada, nada, y él mismo me colgó. No te creo. El mismo chavo. Sí. O sea, capaz su fetiche era simplemente tener una conversación contigo. Una conversación conmigo para darle consejos. ¿Y qué le aconsejabas? ¿Qué le aconsejabas? Cosas, temas sexuales, que porque ella no quería, que eso, entonces le digo, mira, prueba con esto, prueba con eso. O sea, entonces yo creo que él ha de haber dicho, no, esta mamá tiene experiencia, esta mamá sabe, vale para los 3 mil, pero no, 3 mil dólares es mucho, ¿me entiendes? Para una videollamada. Pero ya no hay devolución. Y una conversación sana, una conversación sana, relaj. Y una conversación sana porque yo quería bailarle por lo menos para descontar, pero no, nada. Ya sabes, profesor de Cuenca, yo te puedo escuchar también. Sí, de lo mejor. Es más, nos podemos tomar un café y te soñé. Pero virtual, virtual. Vete que sea un maniático, un loco. O sea, imagínate recién cobradito de la universidad y viene raxa en lo de ella. Y yo, ¿qué? Pago los 3 mil, aparte los 50 de WhatsApp, imagínense. Tenía plata. Pero nunca más se volvió a contactar conmigo, eso sí. Nunca más. Qué locura, ¿no? Sí, nunca más. No, pues y quedas psicoseada tú. Eso no, no, lo tienes ahí como que guau, o sea, sin hacer nada. ¿Por qué esa cantidad? ¿Por qué pagó? ¿Por qué esto? Hace media hora bailé hartísimo por 30 latas. Y yo he visto por 3 mil. Te me dio 3 mil por 15. Es que en este mundo te encuentras locos, te encuentras enfermos, te encuentras personas con fetiches, te encuentras de todo. Entonces tú tienes que saber manejarlo y todo, pero sí, uno tiene un poquito de temor, cosas. Imagínate que te salga un chapabumba y cosas, ¿me entiendes? O sea, no. Luisa, ¿y en la calle no te da miedo que salga algún psicópata loco y quiera tocarte, quiera hacerte algo? No, no, no. Hasta ahorita no me pasaba nada. Mamita, yo te vi en ese video, me rago. No, yo soy santa. Se toman fotos, y después me la etiquetan al Instagram y me mandan por inbox. Qué rica que eres. Me hubiese encantado cogerte. O sea, ya muy tarde, mijito, muy tarde. Me dicen que estoy, pero en el momento de tomarse la foto se suponen a temblar, imagínate. Y de por inbox se empiezan a desvestir. Luisa, ¿y desde qué edad comenzaste a hacer este tipo de contenidos? Claro, yo para la Página Azul inicié para la pandemia. 2020, o sea, hace cuatro años. En pandemia. En pandemia. Arranca todo en pandemia. Sí, en pandemia. Yo no conocía esa plataforma hasta que un chico me la recomendó y me dijo, ¿sabes qué? Se gana muy bien y cosas así. ¿Un chico o amigo tuyo que conocemos? Sí, el mismo. ¿No se lo puede nombrar? ¿No se lo puede nombrar? Sí. No, se lo puede nombrar. ¿Todo bien con...? Todo bien, todo bien. Sí, pero no. No nos hablamos. ¿Pero es tu primo o no? No, no, nosotros dijimos en ese momento. Fue una estrategia en su momento. Exacto. Por Morbo también. Uy, este primo. Pero esa estrategia que se forma con Felipe, con Felipe, ¿hubo una estrategia antes de Felipe? ¿Cómo? ¿Lo de Jorjito fue antes o fue en ese momento? lo de Jorjito fue... ¿Fue después? Estando, ajá, sí. O sea, era una pelea entre los... Entre los dos, fue al mismo tiempo. Ok, ok. ¿Quién maneja esa estrategia de Jorjito? Saber que es tu esposo engañando al público en su momento como estrategia de que Jorjito el Guayaco era tu esposo. Yo misma. Tú misma. Yo misma le dije... Quiero que la gente piensa que soy la esposa de ahorita. y como la gente... Se cree todo. Se cree todo. Sí, se cree todo porque hasta el día de hoy que tu primo, tal. Que por qué no hablas de Jorge? Que esto que de Jorge... Bueno, con Jorge tuve muchas visualizaciones pero agarré mucho hate. Demasiado hate. Horriblemente mucho hate. Vuelta con Felipe, sí, a la final este... No era tanto hate porque decía ay, presenta a tu prima, enfócala a tu prima, quedas contigo con tu prima, cosas así. Pero con Jorjito fue que pegó más las visualizaciones pero más el hate. de saber igual lo de Jorjito, ¿no? O sea, tú le viste el pichulín y todo. Yo no vi eso. Jorjito. Es que eso nunca grabamos. No sé si llegaste a eso. No, yo no. No, no hiciste eso. Él tras cámara cuando está estando Felipe ahí y se sacaba, se sacaba. ¿En serio? Sin paro. Lo tengo parado. Y yo que te está peñando. Mira de qué porte es, mira. Y se lo media con el brazo. No. Mira yo que te está peñando, mira. Y se lo media con el brazo. Con todo respeto, pero es que igual, o sea, no es que... O sea, pero nunca llegaste, nunca llegaste a consumar ese video. No, no, no. Solo se lo viste. Sí, solo se lo vi porque el mismo lo enseñaba. El mismo lo enseñaba. Y tú te daba ternura capaz. No hubo pico, hubo pico, esas de piquitos, así como que para el video. Ese Jorjito de haber estado. Pero si te lloró, Jorjito de verdad. Uy, Jorjito se obsesionó tanto. Sí, sí, sí. Ese la creyó. Ese la creyó y no sabiendo que era algo... De trabajo. Esa vía, no, hasta ese creyó que en realidad Felipe era mi primo. Ya. Y nosotros vivíamos en mi casa y todo eso y cuando iba Jorjito a hacer los videos para YouTube, él decía, pero ¿por qué está tu primo aquí? Que se vaya tu primo. Pero yo voy a dormir esta noche aquí y que se vaya tu primo. Ah, el señor Jorjito. Ajá, mi mujer pues. Pero se obsesionó tanto que me llamaba todas las noches, la tarde, que esto... Aquí le di el WhatsApp porque era videollamada. Y si lo entendías. No lo entendía. Pero ahí como que trataba así me... Te amo. Ajá, Luisa, te amo. Te amo. Guau. Lo de Felipe. Existe una relación de verdad con Felipe luego. ¿Arranca también como estrategia? No, es que en realidad sí fue una relación... ¿Directo? Directo. No es que fue, oye, hagamos esto y pague y luego ya como que... No, 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 fue directo, justamente en pandemia. Mira, una semana antes de que nos encierren, lo conozco y todo eso, llega pandemia. Se quedó ahí. No le dije que se quede, se quedó ahí, hermana. Se quedó en tu casa. Se quedó porque no podían salir para nada. O sea, ¿y tú qué no querías que se quede? La verdad es que no quería porque quería conocerlo más. Pero él no quería, no, no, no. O sea, se chantó. Pero sí conociste bastante el negocio y toda la onda porque estando ahí... Exacto. Él me enseñó, él me enseñó a cómo manejar YouTube, cómo manejar esto, eso, saber monetizar, saber ver los errores, los pros, los contras. Exacto, él me enseñó muchas cosas, no dejarme ver las caras por acá, qué es eso, y eso, entonces sí, pero sí, todo fue real, ¿sabes? Fue de una, de una, o sea, de una fue real. Bueno, y ahí, discúlpame, porque yo soy muy curiosa. Ah, pero así que te pica. Yo es que, queremos saberlo, ¿de quién fue la idea de la gaseosa y la botella y el video que hasta el día de hoy dice, uy no, la chica de la botella? ¿Sabes qué? Yo le dije a Felipe, hagamos un video que yo lo vi, en realidad yo lo copié. Ah, ok. Ajá, de una chica que estaba en un chongo en esos videos que a mí me gusta ver para aprender cosas. Ya. Y esa más se abría y se metía a una cerveza, pero la agitaba, primero. Y esa cosa se le salpicaba al público, a los hombres. ¿Desde ahí? Ajá. Yo lo quiero, yo lo quiero hacer, le dije, yo lo quiero hacer. Ya. Entonces yo llevé, nos fuimos a grabar este para, nuestro primer contenido para Only, y ahí yo llevo una cerveza, pero se me, se me dañó, se me quebró. No salió. No, se me quebró, se me quebró, se me quebró. Ok. No tenían más cerveza. Ajá, y en la segunda, porque sí, tenemos dos, en la segunda no salen salpicando bien, o sea, no salpicaba tanto. Entonces ahí vemos unas Coca-Cola, ¿ya? Y eso tenía más gas. Claro. Ta, 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 ta. Y le digo, pero hazlo rápido, ya grabemos, o sea, de una, ya que esté grabando. Y ahí se cogió la mejor partecita, que salpicó, que se lo hizo el Zoom, que se lo editó y todo eso, y quedó espectacular. Yo lo trepo para mi página azul, lo trepé completo, y al día siguiente que yo me despierto, y era súper viral. O sea, todo el mundo empezó a reventar el celular. Claro, que aquí en Ecuador, somos un país muy reservado, entonces eso fue como que, fue el boom. Qué locura. Fue el boom, fue el boom. ¿Pero no es que hubo introducción de botellas? Claro, sí, con tú y botella. ¡Niña! Con tú y botella. Sofía. Es que eso no me lo estoy imaginando. Lo primerito de la botella, claro, la parte delgada, para sacarlo rápido, y que eso, la cola se salga. Es que me daba cositas verlo completo, solamente vi la botella y digo, guau, 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 guau. No, pero es que esa es la parte más interesante, la que pegó, la que pegó. Ajá, sí. Porque yo lo vi a ver largo. Y desde ahí, para mí, Luisa, con la gación. Con la radio, tiene que verlo visto todo. Eso todo son. Hay uno especial que puede ver, que ve los videos, Luisa. Son manueleros, sí, manueleros. Son manueleros. Ángel Quito, ese es el manuelero del grupo. Ay, no, hombre, es que me engancho por el video, por favor, ándale un video, que todos en la radio son... Uy, yo tengo hartísimos compañeros, uy, manueleros, una cosa. Pero tú los ves, son son... No, que no hacen nada. Uy, no, sí, así hay. Pero ¿sabes qué? Que no hiciera nada. Enamora cualquiera, es como que guapa. No, pero ya en los videos ya me convierto, o sea, me entiendes, o sea, tengo que ponerme en el papel de... De tapo. De tapo. De tapo. Y en tu vida personal, ¿cómo es, Luisa? Sabes que yo soy súper diferente. Se lo puedes preguntar a las personas. Tranquila, súper diferente, súper diferente. Soy muy hogareña, no salgo de casa, me gusta pasar con mis sobrinos. Si voy a beber, o voy a cantar, o voy a bailar, pues en mi casa con mi familia. ¿Por qué no fuimos por otro lado? No sé. No, 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 no. O sea, hablo de tu vida en sí, Porque conociéndote pelada, estabas bailando, creo que cantabas también en un grupo musical. pertenecía en varios grupos. De tecno cumbia, de salsa, de... ¿Qué grupo estabas? Estaba... Estaba... ¿En algunos grupos? En algunos grupos. Ah, ya, no en una en especial. No, y todos eran conocidos. ¿Cantabas también? Yo hacía coro, en las agrupaciones, y en un grupo, eso sí lo van a decir, en el grupo de Seba. Ah, ¿de Seba? Sí, cantaba tres temas. Pero no me quedé tanto tiempo en Deseo, ¿sabes? Porque quería un contrato firmado de que no tenía que bailar en otras agrupaciones. Claro, eso ya es exclusividad. Sí, entonces yo no puedo ser de una sola, no, mentira. No puedo, porque si no te sale que trabajan en esa agrupación y te salen en otra agrupación, yo necesito trabajar, ¿me entiendes? Entonces, por eso no... ¿Cuál es el sueño de Luisa? ¿Me entiendes? Estamos cantando, normalmente uno está en un grupo musical, quiere ser cantante, tener quizás su grupo. ¿Cuál era tu sueño en ese momento? No eran las redes. Ni existía en ese momento, no era muy pegado lo de las redes. Antes de la... ¿Dónde queríamos llegar? ¿Queríamos ser conocidas? ¿Queríamos estar en televisión? ¿Qué querías hacer? ¿Sabes qué? Antes de la pandemia, pues yo tenía un bar karaoke. ¿Antes de la pandemia? Sí, antes de la pandemia. Ah, pensé que era nuevo eso. No, el huequito a la pata ya es después. Ah, ok, ok, ok. Yo tuve, y duró dos años y medio, me fue súper bien, llegó la pandemia y lo tuve que cerrar y ahí me dediqué a las redes sociales. Mucho antes del negocio, pues sí, estaba bailando en las agrupaciones, que más, me hubiese encantado, ¿sabes qué? Era esa fata. ¿En serio? Pero yo tenía ahí y te hubieras casado rapidito, los extranjeros, pero nunca es tarde. Pelinegra, cuerazo, linda. ¿Sabes qué? Yo estaba estudiando comercio exterior, antes de la pandemia, pero no lo terminé, me quedé al cuarto semestre. Pero después que conocí esto de las plataformas para adultos, ¿sabes qué? Ahí sí ya. Ya te da como que cositas, ¿no? Claro, el mundo de la azafata es cara la carrera. No es cara, pero sí. Lo digo porque todavía se puede, Luisa, ¿me entiendes? Si estamos generando dinero, normalmente... Se puede, pero se genera más dinero acá en las plataformas para adultos. Claro, pero no nos podemos quedar con esa pica, ¿me entiendes? Yo quiero ser abogado, digamos, o sea, yo puedo ser mi niña, pero sé que tengo mi título y lo cumplí. Tienes que tener una imagen impecable. Ah, ok, ok. Para azafata, pero para terminar tus estudios, nunca estás. No, exacto, pero la línea era llegar a ser azafata. Pero sabes que esa carrera igual no la, o sea, no la iba a ejercer porque, al menos aquí en Ecuador, y disculpen que ya hable así, soy ecuatoriana de corazón, pero es que aquí el que trabaja es planqueado o cosas así, entonces no hay trabajo. Tienes muchos títulos, no hay trabajo. Lo digo porque tengo muchos conocidos y conocidas que tienen su título y no tienen cómo trabajar, tienen que ir a otros países, cosas así. Pero yo me siento bien, ¿sabes? Me siento bien en las redes sociales, me siento bien en las... Obviamente no toda la vida voy a estar así, con esta carita, con este cuerpo, no voy a estar trabajando para estos videos, o sea, no. Yo estoy reuniendo, pese a toda la plata que se me lleva a la página azul, pese a un poco de cosas que estoy iniciando desde cero, me está yendo bien, me está yendo bien. Tengo mi casa, mi carro me lo robaron. ¿Te lo robaron? Sí, me lo robaron. ¿Ahora poco? El año pasado. Guau, y nada, o sea, no hay... No, no, nada, nada. Ya no existe nada, ni una pieza. es que la policía no la encuentra. Claro, imagínate que se los llevan, comienzan a desarmar, ya, chao. No sé. Ajá, entonces, yo tengo unos proyectos, ¿sabes? Proyectos en futuro y todo eso, pero obviamente la capital que yo tenía no la tengo ahora, entonces tengo que empezar desde cero. Me está yendo bien, pero me va a costar, ¿me entiendes? Ya más tiempo para cumplir mi meta. Podemos contar algo de esos proyectos, o sea, de poder viajar. Es que normalmente, a ver, los suscriptores vemos algo en Guisa, ¿no? Decimos, a ver, ¿cuáles serán sus proyectos? ¿Qué será hacer esto por la misma línea o esto? Es por la misma línea. Ah, ok, ok. O sea, que si en Estados Unidos te contactan y dicen queremos que participes en una película triple X, de una. Dependiendo del billete, ¿no? Ah, aquí se maneja el billete. dependiendo del billete, si es con mucho cero, pues, se podría estar pensando, pero sabes que es de la misma línea, pero ya no, yo reflejando en videos o cosas así, sino darle más trabajo a personas que quieran, pues no. Ya como una productora, ya digamos. Exacto, exacto, sí, pero no quiero como que hablar tanto, pero tú sabes que la gente, pero ya va a la misma línea, tener una propia productora y reclutar gente. Exacto. Reclutar gente y hacer contenido, vender a la plataforma, ahí está su dinero, tú, 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 tú. Es su negocio. Luisa, ¿y cómo está ese corazoncito? ¿Ya tiene dueño o todavía sigue facturando ese corazón? Sí, lo peor es que tiene ese corazoncito y está cataplú, qué mierda. Qué vergüenza, mi amiga, disculpa. Ah, no te pregunto. Ah, ¿sabes qué? Ahorita está tranquilo. Está tranquilo, está muy feliz. Eso es lo importante. ¿Pero está ahí alguien? Hay alguien, claro, pues, hay alguien, hay alguien. No, sorry, no, sorry, yo me pongo en el puesto del novio, ¿me entiendes? O sea, yo no soportaría esto. No, ¿cómo? ¿En qué aspecto? Es que no soportaría, o sea, ya bacán, ya, nos amarramos, soy tu novio, pero me dice, mi amor, espérame un ratito que voy a hacer contenido. Abro la puerta, oh yeah, oh my God, no, es que no, no, a ver, la gente me cataloga como que yo hago contenido con Raimundo y todo el mundo, no, yo con todas las personas que he hecho contenido han sido mi ex pareja, o sea, mis parejas en su momento. Ok. O sea, si te hubieras amarrado con plugas, también lo hubiéramos visto Pues le propongo, ¿sabes qué? Yo le digo, oh, ¿sabes qué? Somos pareja, ¿te parece si hacemos contenido? Ah, yo también tengo que ser parte de. Claro, si es que tú quieres, exacto. Ok, ok, porque yo cuando estoy en relación, yo no hago contenido con ningún hombre, o sea, puede ser con mujer o si no sola, no hay problema, pero si estoy soltera, bueno, tampoco, no he hecho, soltera no he hecho, o sea, siempre que estoy con pareja, pues, y hace, y hace, partícipe de tus videos. Exacto. Y si no quieres, lo dejas. Lo hago sola. No, no, lo hago sola. es que yo pensé que hablabas como que dices, no, yo lo hago con mi pareja, al hacerlo con mi pareja, mi amor, voy a hacer contenido, grábame, porfa, ¿me entiendes? No, 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 que sea partícipe del video. Pero si es partícipe, chuta, heavy, pues también. Por eso tú no podías, porque no quieren que te vean el moquillo de pavo. Exacto, con la persona que estoy, estoy haciendo contenido. Sí, sí, también le encanta. El aceite, sí, una disfrutamos, otra nos gusta como se nos ve, como reflejamos. Y se pone en filtro, tal vez, para hacer las cosas. De ley, pues, de ley. La regargallita también tiene que verse, me imagino, con paris, colores, brillos, ¿sabes qué? Y esa persona igual no, y yo le pregunté si quería demostrar su imagen o no, entonces no, pues, su imagen. Listo, una máscara y ya, sale con máscara. Ajá, sí, exacto, porque tiene su trabajo y todo eso. Así que ya sabes, si quieres ver al chico de máscara con este cuarazo, tienes que seguir en su plataforma. Pero hay que ver dónde, qué plataforma, para mí ya no existe. Para mí ya no existe. ¿Sabes qué? Es que me eliminaron todas mis redes sociales, estoy empezando desde cero, estoy en Instagram, como Luisa Espinoza, guión bajo, 1996, ahí en el perfil de esa cuenta está el link con todas mis plataformas. Te deriva directamente a la plataforma. Ajá, solamente en el Instagram. Tal vez a uno que quiere aprender nuevas cosas, ¿no? Porque me imagino que tú has de haber visto millón videos para aprender de todo. Claro, sí, muy aparte de eso, sí, es verdad. Yo antes era, me gustaba ver muchos videos, ¿no? Entonces uno como que va aprendiendo, lo vas aplicando, lo vas este, con cada pareja. Sí. Como para poder sorprender a tu pareja, a la persona que tú quieres. Y también como que un poco la rutina, ¿no? Ajá, como que variar y todo eso, que la posición, si ande, y la botella, si no lo he hecho. Y hay algo de decir, o sea, de, que Luisa diga, a ver, yo me inventé una posición. ¿Podrás inventarte una? Decir, no, esta es muy mía. Ay, ¿sabes qué? No, yo he copiado de Kamasutra. Sí, de Posiciones Kamasutra. Pero a veces a mí también es el libro de Kamasutra que lo he visto. También hay cosas inventadas porque no se puede. En Google, en Google yo pongo Posiciones Kamasutra. ¿Con quién has estado, Sofía, que no se puede? No, 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 porque a veces hay, Dime una. Hay posiciones del mismo cuerpo que es medio, como que, ¿cómo puede? Claro, que no la disfruta. No, claro. Hay que calentar el cuerpo. No, 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 hay cosas que sí se pasan ya de muy fantasioso en el Kamasutra. Porque yo también la he visto, porque yo soy muy curiosa. Yo tengo un video de Posiciones Kamasutra. Ese fue el inicio de la Coca-Cola. O sea, en los primeros minutos de la Coca-Cola. La verdad no fue nada bonito. Pues te digo, porque hay cosas que es como que, no disfrutas. No disfrutas, pero ya, pues tocó para hacer contenido, sí. Claro, o sea, esos dibujos para mí están mal hechos. Bueno, un ratito, por favor, ten la bondad, pásenme unos detallitos que les traje a ustedes, chicas, para que coman, para estar comiendo, mientras conversamos. Claro, por supuesto. Traje ahí unos. Oiga, mi Luisa, usted tiene a muchos hombres engüipidos. Ah, puede ser. Yo les digo mis pajeritos de corazón. ¿En serio? Sí, mis pajeritos, Ay, artística. Ay, tienes uno de corazón. Chicas, aquí les traje unas bananitas. No sé si el tamaño importa, no importa, ¿no? El tamaño no importa, ¿sabes? No importa. Siempre y cuando, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De las bananitas. Ah, siempre y cuando las sepas comer. Las sepas comer. ¿No te molesta el tamaño, Sofie? Si estamos hablando de la banana, no. ¿No te molesta el tamaño? Si es de la banana, no. claro, queremos que veas, si no te molesta el tamaño, que agarre el tamaño de la banana que quieras. A mí la banana no me gusta. Pero ya, tome, agarre la banana que le gustaría. A ver, Luisa yo creo que le gusta el más grande. ¿Grueso? ¿Puede ser fino? ¿Puede ser fino? ¿Tuyo? Puede ser chiquita. ¿O el mío? ¿O el mío? ¿O el mío? ¿Te le encanta Sofía? Ese es el orito, pues. Este le encanta Sofía, el mío. Chiquita, chiquita. ¿Cómo le gusta mi Luisa? A mí me gusta así. ¿Puede eso? Permítame. Oye, si se metió una botella, no le va a gustar grande. Por favor, mi Sofía. Yo humildemente, para hacerte quedar bien, me voy a quedar como chiquita. A mí no me va a quedar bien, si me ha dicho que todos los programas me hacen quedar mal. Ese, Luas lo representa. Ok. Pero, hablando de la banana, el tamaño no importa, dices mi... Sí, ¿sabes qué? El tamaño no importa. Siempre y cuando el hombre lo sepa utilizar, lo sepa mover. Ok. Y si es muy así, ajá. Si es muy así, pues tiene sus estrategias, pues qué sé yo, coge los deditos, la lengüita, cosas así para... Para que exista esa química con tu pareja, ¿no? Exacto. O si no, metes esa cosita y metes un juguetito aparte y ya. Claro. Sí, pero si es un vacile. No da pereza. Ah, pues si es un piqui-passe, pues no, se lo come y ya, nunca me va. Pero ya me fue piqui-passe, por ejemplo, ya digamos, ya es un actor famoso, digamos. Es que no sabemos, pues, tú mueres por estar con ese actor famoso y tiene así. Qué decepción. Ya, te decepcionas, pero tripeas el momento, no sé, pues, o sea, no, pero cuando lo haces ahí, te quitas el fetiche, muy aparte, sabes que no lo vas a tener todo un tiempo. Ajá. Por favor, mi cara. O sea, yo veo así todo ricote, un metro noventa, bello, y veo esto, entonces me retiro. Sabes que a mí sí me ha tocado, pero sí me, sí he durado, ¿sabes? Ya, pero ahí es porque utilizan otros medios, pero yo, no, hay que perezo. Luisa, te ha tocado, pero no por trabajo. No, no, normal como pareja. Mis anteriores parejas. Ok, ok. Claro, sí. Pero escuchemos, para que veas que no los mandaba, esta man los mandaba joteado. Esta man, aló, me voy. El otro va a saber que se fue por el nepe chiquito. exacto, no, yo duro. Tú no. Ya, para amagar los seis mesesitos ya. ¡Seis meses! Ayúdalo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué le ayuda a la mamá? No, pero no puede hacer nada. Ya se va a estar cuidando yo. déjate. Estamos los mando a suicidar, o sea. No, mira, a ver. No, yo cuando, cuando me enamoro o me ilusiono, yo me meto de lleno. Ya, y ya después que conozco eso, ya pues que esto es. ya estoy enamorada. Ya estoy enamorada. Ya estoy agruzada. Entonces ahí me duro de ahí. Pero ese enamoramiento solo de seis meses, ya es mitad de año. Sí. Bueno, Sofí, ya, dejándonos el banano, el banano, el banano que quiero coger. Yo te dije lo que te representa. Sí, pero coge el banano realmente, que no me representa, pero coge el banano, el banano que realmente le gustaría, que no creo que tenga un banano, el que le gustaría en realidad. Bueno, el que lo cogió es Luisa, pues no. O sea, si te gusta, sí, grueso. este es grueso y este es largo y fino. Ok. Este es grueso. ¿Qué es mejor? ¿Largo, largo y fino o grueso y...? Grueso, así de ese tamaño. ¿Es mejor? Es mejor. Claro, es mejor. No te llenas de aire. No sé. Ella sabe. No te llenas de aire. Mira, mira, te voy a invitar a tomar un café para que me diga y me cuentes tantas cosas. Oye, aquí donde tú me ves, 43 años, pero también me falta por conocer lo que he visto, he escuchado, amigas y tantas cosas. A veces uno, también la imaginación vuela. Claro, pero sorry con lo que voy a decir, no hacerte sentir mal, pero también hay cosas que ya no se puede hacer. ¿Cómo que ya no se puede hacer? Por la edad, pues, Sofía. No, eso no tiene nada que ver la edad. No, pues si tienes que cruzar todo algo, tú tienes que calentar tu cuerpo. Pues se calienta, se calienta y ya. Se calienta. Ahora, por ejemplo, para las mujeres que estén en la premenopausia o en la menopausia, existen muchos, ¿cómo es que se llama? Lubricantes. Claro, sí. Medicina natural o medicina que te lo puede recetar la persona indicada, profesional, para que pueda la mujer también gozar del sexo. Claro. Y ahorita ya no es un tabú, ya no es que hay, no existe porque lo hay. Entonces, no tiene nada que ver con la edad. Hasta hormonalmente también hay, con las hormonas. Mira, se te ve súper buena onda a ti, hablando del tema relación, enamorado, trabajo. Creo que no hace sentir mal a la persona. Lo digo más porque Sofía lo bajonea, lo bajonea por completo. Y me imagino que como trabajo, en algún momento o con una relación, de ver ese cuerpo, chuta, ya chévere, todo tuco, no pudo haber pasado nada. Como que se durmió y no. Esta man lo baraja. ¿Ve? Esta man lo baraja. ¿Me entiendes? Pero en tu caso, es que hay casos y casos. Por ejemplo, a mí sí me ha pasado de que, por ejemplo, los olores, no, soy muy... ¿Te ha pasado? Sí, no. Obvio, tiene que ser un hombre que huele rico, asiadito. Ajá. Entonces, ya, una vez me tocó, este, ay, un vacile, intentamos vacilar, pero no se dio porque, mientras yo le agarraba esa vaina, yo me hago así, oye, ñaña, ay, ay, no, qué asco. Olía ratón podrido. Digo, no, mi hijo lindo, ya me voy a dormir. Y lo barajé. No, no, no me gusta. Echarle primero agua caliente como a los pollos, para que se le salga todo eso. Ajá, los olores, asco. Y era un blanquito aliñado, pues. Pero, pero que habían, venían de un lado. eran amigos, eran pana, eran pana, era pana, era pana de la familia. O sea, como que un amigo sin derecho. amigo sin derecho, sino que ya, te das cuenta, pelado, te poniste la oportunidad por no bañarte. Sí, no. ¿Qué es lo más heavy que te ha pasado? Lo más heavy. Lo más heavy es que mientras estamos en el acto, se sale, gases, pedo. Ajá, pero no de mi parte, la otra parte, pues, no. Uy, eso como que me corto. Ah, pedo, pedo, no es porque están ahí en el momento, porque normalmente cuando. Pedo turbo. O sea, un hombre flatulento. exacto. Y eso no lo, no lo. No. No, sí, sí me ha pasado. ¿Qué será? Porque venían comiendo menestra antes. no sé, no sé si se levantaba el hombre. es que se yo, no sé, pero fue, fueron dos. Me dijo que era para meter turbo, pero no, no me gustó. No me gustó. No me gustó. Nunca ha pasado. Pa, 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 pa. Mucha fuerza. No, mientras la estábamos haciendo. Pero el más sin paro, no es que, porque ya, digamos, ya, uno puede tener relaciones, pero se te salió, discúlpame. Nada, el más da, boom. Me dijo, ay, mi amor, era para meter turbo. Yo, desgraciado, arqueroso. Eso te parece heavy. Sí, puede ser eso, puede ser este, que se distragan viendo otra cosa, dibujito. Me pasó también. Estamos haciéndolo ahí. Dibujito, que eso, por los lunitúmbrate de relaciones. Veo eso, veo eso. Por favor, todo Guillermo y el chavo. Veo esponja para esto. Veo esponja, veo esponja. Estamos viendo voz de esponja y de repente ya, pues, una vez me pasó esto, ya estando ahí todo bonito y yo, pero es que vemos, fue un caso cerrado. No. No, pero es un caso cerrado. Con casos cerrados tuve relaciones. Te lo juro. Con casos cerrados. Yo, bueno, dale. Te lo juro. Qué locura. Por eso digo, a ver, ¿qué es el dibujito? Cuéntamelo del dibujito. Sí, estábamos, pero yo como estaba encima, de espalda, el televisor estaba por allá, él estaba así y ya, pues, como que se desconcentró. Claro. Discúlpame, perdón, una vez que me concentré en eso, digo, desponja. Ay, desgraciado. Pero escúchame, pero eso no es un desinterés y una falta de respeto para la mujer, Voy a hablar como hombre. ¿Puedo hablar? Para que entiendas a esa persona. ¿Qué te dijo él? Que se desconcentró y es verdad, hasta a mí me ha pasado. A mí me ha pasado eso. A ver, se desconcentra y se le durmió. Sí, pero a las mujeres obviamente no se nos nota, pero. Pero es que estás viendo televisión, pues entonces yo estoy ahí, soy un peazo en carne. Normalmente, hay técnicas del hombre, hay técnicas del hombre. Para venirse rápido. Para no, exacto. Ajá. Yo no me quiero venir rápido, puchica, yo pienso en mi abuelita cuando falleció. O piensa que tienes que pagar la luz, el teléfono, el agua, la planilla. Dios mío, Dios mío, ahora qué pago, cuándo pago. Trato de no estar. Para que no se les venga rápido. Claro, pues si yo veo así, veo el corazón ahí, Dios mío, uno se enferma, y ah, pum, vomita rápido. Sí, Entonces, hay que estar concentrado en otra cosa. Entonces, por eso me imagino que vio los lunis, pero se concentró tanto en el chavo, en lo que sea. Ay, a mí me parece una falta de respeto. Pero no, si. Uno está ahí, pues dándolo todo, por el todo, y este man, espérate que ya termina boba esponja, dejate de baña. Claro, Yo también me desconcentraba. Es que en el dato, mujer, tú sabes que la mujer es poquito más, el hombre es otro tiro, entonces el otro sí tiene que concentrarse. Uy, te ha tocado a alguien que ni bien te bajas así el pantalocito y ¡ra! Sí. Pero no lo botas. Ay, no. Es que esta lo baraja, lo desecha. Sí, oye, tú hablas como que ha sido mi colchón. Si le pasa a ella, de una, el este de la basura, tú, 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 la basura, váyanse. No, sí, sí me ha pasado como que. Es que tremendo mujerón, también imagino, no sé, no pienso como hombre, pero es como que tanto deseas que. Bueno, también uno le hace como que de maldad, imagínate, te trepas y tra, 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 o sea, mentira. La podemos hacer parar un ratito para que vea el cuerazo que es esta mujer. No da la cámara. Yo creo que esta mujer sí tiene que ser un hombre que la puede y la aguante. Luisa, ya puedes dejar. Ay, yo estoy agarrando, estoy machucando. ya le hiciste papilla ese banano. A ver, por favor, para verla, porque esa mujer, demasiado, es demasiado con mucho, mucho con demasiado. Pero, esta mujer o hace TikTok también, ah. ¿Va? ¿No me puedo ver? Claro, sí, como los tiempos de bailarina, los tiempos que estabas en los grupos. Tan, 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 tan. Oiga, pero ahí cualquiera se pierde ahí. Ay, verdad, sí, es verdad. ¿Usted qué haría en ese cuerazo? Ahí tiene que, en dos partes, pues. Puta, no, pues ahí son, una semana, una semana, es como que vas por partes, ¿me entiendes? Algo que estás construyendo. Tienes por el pijas. No, sí, te cuento que, sí, sí, hay mucha. Pero, estás más tuca ahora, ¿no? ¿Sabes que sí? Es porque quizás a la final, no sé si a ti te ha pasado, pero, a mí las chichis cada vez me van, creciendo, creciendo, creciendo. Es que cuando uno sube unas libritas de más, lo primero que se nota son las movies. Y las movies. Sí, sí, porque yo, por ejemplo, cuando me he adelgazado, se me va todo, que dicen que la delincuencia se me lleva todo. Y ahora que yo he subido un poquito, es como que te crece nuevamente. Claro. Me imagino que también hay etapas de la mujer que también tenemos derecho a engordarnos un poquito. es verdad, yo, no, y aparte yo sí paso traga, que traga, que traga, que traga. Pero eso no favorece mucho. ¿No dijo que hay público para todo gusto? Hay público para todo. Claro, pero te sientes bien tranquila, relajada. Yo me siento súper relajada. O sea, yo la veo cuerpazo. Claro, no, lo que pasa es que digo, no favorece, porque normalmente yo la conocí un poco más delgada, no digo, está gorda, está tuca. Tú me conociste cuando no me habían hecho la lipotransferencia, por ejemplo. Ok, ok. Yo llevo dos o tres lipotransferencias. O sea, toda la grasa que me he sacado de aquí me la pongo en el poto. Ok. Ajá. Pero tú sabes que si tú bajas de peso se te va todo. Se baja todo. Porque es grasa. Ajá. Y mientras sigues comiendo, subiendo de peso, eso es lo que más engorda. O sea, la grasa que me coloqué atrás. Ya, por ejemplo, las chichis siempre cada vez me van creciendo más, por eso quiero achicármela y quiero ponerme una prótesis chiquitita atrás del músculo para que no se me mueva. ¿Sabes que? Como tienes muchas bubis, que fue lo que me dijo mi cirujano que en algún momento me debe hacer reducción, es que te pueden volver a rearmar tu chichi con tus mismas chichis sin necesidad de las prótesis. Pero van a caer aguaditas. Es que tú las quieres grandes igual. Yo quiero chiquitita, yo quiero chiquitita, que me corten todo el pellejo a la vida y por haber. Quiero chiquita, quiero chiquita. Porque te cuento que igual los senos vuelven a crecer cuando te haces reducción. Ya, eso no sé. Y si ya con prótesis es como que nuevamente se te van a agrandar. Pero atrás del músculo me dijo la rojita, me dijo que atrás del músculo no se te mueve y así te crezca. Pero no te van a quedar después dos pelotas ahí sin mover. Eso quiero. Es que todo el mundo me dice que yo soy operada en las chichis. Yo pensé que estabas operada. No, yo quiero que hablen con gana, pues sí. Date cuenta, las chichis siempre tienen que nacer desde aquí atrás de la espalda. No estoy viendo a la cara, no me digas date cuenta. Yo lo sé. Ay, por favor, pluas. Acá sí tiene una caída. Los senos naturales empiezan desde la espalda, desde acá. Sí. Entonces, es difícil. Se caen, se abren. En cambio yo, si es que me llevo en algún momento porque soy muy miedosa al dolor, a hacer reducción, yo quiero dejar dos huevos fritos, pero sin prótesis. Sin prótesis. Solo así como Shakira, como J-Lo. Así es bonito. Porque pasan los años, ñaña y todo va a caer. Pero hablan de huevos fritos. ¿No crees que al tener chiquito no recompensa con su cuerpo, con sus potos, con sus piernas? Pero te hace ver más delgada. Te hace ver más delgada. Arriba. Sí, te hace ver delgada. Yo no quiero utilizar brasier nunca más. Yo también. Ser libre. No quiero nada. No hay brasier que se vea delgadito acá arriba. Ajá, bien finito. Es más, más uno hasta las costillas. Están que se tocan, por favor, respeten. Que sí, güey. Ya vamos así con tenida. Los 20 minutos hablando del seno, del derecho del izquierdo. Tú no eres mami todavía, ¿no? No. Ya, por ejemplo, si te haces eso ahorita, cuando seas tu mamá, o sea, vas a tener un problema porque igual se te va a expander y se te va a caer. No, eso es lo que no quiero. Pero ya a los 30 años ahí sí quisiera hacerme la chiche. Ahorita voy a aguantar un poquito más. ¿Piensas tener familia, casarte, tener hijitos? No, te cuento que no. No creo en el matrimonio. No crees en el matrimonio. no creo en el matrimonio. ¿No crees en el matrimonio? No. ¿Qué? No creo. Es que tengo mucho, mucho, es sorry. Es que no, tú eres casada, ¿verdad? No, pero yo respeto igual las ideologías de todo el mundo. tranquila, relax. Pero yo conozco muchas personas, he conocido, que se casan y se separan. No, es normal, es normal corazón. O si no este, porque se fue el amor o cosas así. Entonces, no creo yo. Le tienes miedo a eso. No le tengo miedo, es que no me entiendo. No me llama la atención. Ok. Será porque en algún momento no te has enamorado realmente y se te ha puesto el chip de tener tu propia casa con tu hogar, los hijitos, tal vez, puede pasar. Es que es independiente, pues como ella genera, se cree poderosa. No, es que antes de Lonely, yo ya desde los 18 años yo ya fui independiente, bueno, desde los 13, pero ya independiente con casa y todo, desde los 18. Ya, pero no me llama la atención. No te nace. No me nace. Yo tengo seis sobrinos y soy como que fuera la mamá, ¿me entiendes? O sea, que si se enferma, yo estoy que los llevo. ¿Qué hay para medicina? ¿Qué para los pañales? ¿Qué esto? O sea, ¿me entiendes? Yo ya soy como mamá. te entiendes a tener tus propios. Ok, no, y se respeta, ¿no? Porque tal vez tú quieras seguir viajando, seguir conociendo, haciendo más plata y después te ves a los 45, 50 años, tal vez vivir en Europa con alguien que te dé todo lo que quieras. Te lo haces viajar ahorita, eso quiero. A mí me encanta viajar, a mí me encanta conocer otras culturas, otros países, otros huevos, o sea, escúchame, tenía que decirlo. Y es respetable, porque siempre he dicho, el no querer ser mamá o tener una familia no te hace menos mujer y es respetable. Sí, exacto. Y tengo seis sobrinos que los amo como que fueran mis hijos, aunque no los he parido, pero es como que fueran mis hijos. Ya, y en el matrimonio tampoco. Yo pienso que si, bueno, tú amas a una persona, conviven juntos, es necesario firmar un papel. ¿Entiendes? Porque igual a la final de la noche a la mañana se termina el amor o a la final te ponen los cachos, me ponen los cachos. ¿Y alguna vez te han fallado, te han roto el corazón? Muchas veces me han roto el corazón. No creo, yo más desconfiaría de ti. No, ¿Sabes que no? O sea, yo sí, pareciera, es que las apariencias engañan. Claro, es que es real, yo cuando me meto con una persona, yo soy 100% fiel a esa persona. O sea, nada de que chatee, mi celular es súper abierto. No, yo soy 100% esa persona. Pero, yo las personas que me han tocado, lastimosamente, no sé quién me ha dado por, siempre soy así, de revisar el celular. Y eso está mal. Y ahí he descubierto infidelidades y ahí es donde se termina. Ya, pero ahí, por ejemplo, a mí sí me han puesto grifos de los cachos, pero ahí como que yo, ya, y tú no perdonás infidelidades. No, 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 Ahí ya murió. Tú das todo, tú das todo por el todo y si esa persona falla, pues sabe que chao. Exacto. Está bien, es una mujer que es segura de sí mismo y sabe lo que quiere. Hablando de los sobrinos, que estabas hablando, yo veía que estabas haciendo obras sociales también con tus sobrinos. Sí, ¿sabes qué? Sí te gusta esa parte también, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, no subo tanto ese tipo de contenido. Pero sí lo haces. Sí, y ese fue el único video, creo yo, que hice para mi canal de YouTube porque no me gusta, no me gusta grabar. respeto a las personas que se graban y que ayudan a la gente, pero para mí es algo hipócrita, para mí yo lo veo algo hipócrita. Porque si vas a ayudar a alguien, no tienes que grabar. Ya, pero yo lo hice y eso que no grabé a las personas que le estaban entregando, simplemente, bueno, vamos a armar esto, vamos a llevar comida, juguetes, esto, este otro con mis sobrinos para contar. Terminamos, grabamos la última parte, pero no entregándole a la gente. O sea, para mí es algo hipócrita. Pero sí, me gusta hacer eso que mis sobrinos aprendan a compartir, ayudar a las personas que no tienen, brindarle por lo menos una sonrisa con un juguetito, cosas así. Me gusta hacer eso. Claro. Ajá, así grabar. Claro, es lindo hacer labor social. A mí me encanta, yo también lo he hecho, lo he hecho, no justo en Navidad, siento que en Navidad reciben... Claro, todo el mundo recibe. Exacto, yo lo sé hacer en que en julio hago, no sé, ya me gusta, me gusta hacerlo. No lo hacía video, una vez hice un video o dos videos creo que hice, porque alguien me dijo, loco, lo que tú haces tienes que demostrarlo. Exacto, para que otros se sumen también a hacerlo. Se sumen a lo que tú estás haciendo. Saqué dos videos, hubieron cosas bonitas en comentarios, pero también hubieron cosas feas, claro, si vas a dar lo que haces con la mano derecha que no lo hace por la izquierda y bla, bla, bla. Es que siempre va a haber los mensajes negativos. Si lo haces, ¿por qué? Y si no lo haces, ¿por qué? Entonces, yo creo que a estas alturas ya uno ya, ay, que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran siempre y cuando tú seas feliz. El resto que hable lo que hable. Ajá, igual no te estás metiendo con cada persona, o sea, no le estás haciendo daño a nadie, simplemente, ¿no les gusta tu comentario o tus videos o tu contenido? Pues, desliza, chao, para encontrar. y por ejemplo, tú sabes que esto de las redes sociales igual es esporádico, no va a durar toda la vida. ¿Qué pasa con Luisa si es que ya un momento en que ya fue las redes sociales, ya pasó, ¿qué podemos esperar de Luisa? Ya tiene un billetazo, ¿verdad? No sé, tal vez lo pones en algún emprendimiento, algún negocio, una empresa. pero es verdad, pasa algo a nivel mundial, o en todas las redes. Se acabó las redes sociales. Y para eso hay que estar preparados. Exacto, yo siempre, siempre he trabajado. Me gusta disfrutar de lo que yo hago, de lo que yo genero, me gusta disfrutar con mi familia, en viajes, cosas así. Pero también, yo ahorro para futuras cosas que se vengan, por ejemplo, lo que se vino en unas cosas súper delicadas en mi caso, ya, o sea, yo tenía, ¿me entiendes? Unos ahorritos que te iba a soportar. Ahorros, exacto. Y también contaba con lo que se me robó la página azul. No me lo esperaba que me lo iba a quitar, pero siempre en la vida tienes que ahorrar por si acaso. Puede pasar eso en las redes sociales que a la final se termine y todo. Y tú ya tienes un capital en la cual tú te puedas poner un emprendimiento, puedas ponerte, qué sé yo, comprarte, algo terreno, ese ahorro, esa alcancía que tenemos ahí. Exacto. O un tanto por ciento, normalmente en todo trabajo tenemos que dejar un tanto por ciento. Exacto. Entonces, sí, yo sí tengo mis ahorros, yo tengo ahorros, entiendes, sí, porque yo sé que igual en algún momento no vas a ir en esto, vuelvo y te repito, yo tengo como que planas a futuro. Mira, por todo lo que ha pasado, Luisa, ¿dónde está mamá, papá, hermano? ¿Siempre han tenido el apoyo? ¿Siempre ha estado ahí el apoyo? Siempre han sido mis cuatro hermanos, mi mamá, mi papá, obviamente no lo tengo aquí, pero siempre hemos sido así. Siempre, siempre, la familia te apoya desde el día uno. Sí, desde el día uno, siempre, siempre, entonces, sí, estoy muy feliz, son mis hermanos, mis sobrinos, mi mamá. Tienes un grupo ahí, mi grupo selecto, es como que súper, de máximo 10 personas, 10 a 12 personas. Eso es bonito, ¿no? Van a contar, no necesito nadie más. Claro. Es que mientras que la familia esté, esa es la base de todo. Ajá. Bueno, seguimos en las redes, se fue a la página azul, ¿dónde vemos? ¿Dónde? ¿No contaste eso? Ahorita estoy en Fansly, Patreon y Fansplay. Mío, para mí todo eso es nuevo. A mí también, nunca lo has escuchado. ¿Pero son de aquí mismo o son? Fansplay es de Casterway. Ok. Ya, de Casterway, Fansplay, tengo tres cuentas de Fansplay, es de aquí, esa plataforma de Ecuador. Fansly es como un only, pero es como que no tan popular, el only está en primer lugar, Fansly en segundo lugar, es internacional. O sea, ese también va bien. Y Patreon también es internacional, pero es solamente fotitos, cosas así, que también va bien. Ya, entonces estoy en esas tres. ¿Hay algo que tú estés manejando, que tú lo estés manejando? La primera página que me hablaste, Casterway. Ajá, Casterway. Las otras son internacionales. Oh, ya, ya, pero eso lo manejas tú, o igual lo está manejando la... No, todo lo manejo yo. Ah, ok, O sea, todo lo manejo yo, todo no, o sea, YouTube, Facebook y TikTok, que son los que recibo dinero, porque en Instagram no recibo. Había otras cosas que se quedó por alto, se quedó por alto, fue el dato de que yo te decía, tengo 30 dólares, ¿qué recibo de ti? Digamos que tú me llevo, por favor, un videíto, un videíto, acolítame. Ya, en ese entonces, te digo que hacía eso, cuando no tenía plataformas para adultos, no trabajaba en plataformas para adultos, lo hacía por WhatsApp. Hoy en día, los mando directamente a las plataformas para adultos, porque me conviene más allá, que estén suscritos y todo eso. Ya, ahorita no vendo contenido por WhatsApp, no tengo Telegram, no tengo Twitter, porque hay muchas plataformas también, muchas personas que se hacen pasar por mí. En Twitter, en Telegram, en YouTube, en todas las plataformas, en todas las redes sociales, Luis Espinoza, vendiendo contenido y estafa a la gente. Y eso está mal. Yo le digo a la gente que los links que tengo puestos en mi Instagram, son los únicos que tengo. Y si no estoy ubicado a esa otra red social, pues no, no soy yo. Siempre lo recalco, porque si me han dicho, oye, me estafaron, nadie te mandó a comprarle contenido a mí. Entonces sí, ahorita estoy en esas redes sociales, en Instagram, YouTube, Facebook y las tres que te dije. Ok, ¿por qué preguntaba esto? Porque yo decía, a ver, no. Y hoy en día no, ya no, ya no vendo contenido. Solamente el hola, nada más. Ahora es que no, a ver, va a ver, digamos, no tengo 150, ¿qué me puedes dar chuta? Bueno, por 150 a la derecha. Lo que sí me dicen pura gente. No sé, por eso digo. Tengo 500, tengo 700, tengo 800, tengo 400, pero para un encuentro. Ya que te voy a decir, ya que mañana nos vemos. Son hartísimos mensajes que yo prefiero como que deslizarlos. Pero a eso no. No, yo no. Solo contenido de lo que puedas ofrecer en las plataformas digitales, no face to face. No, 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 esas cosas siempre lo repito. Me preguntan cuánto. Mira, sabes que la mentalidad de los ecuatorianos, porque en otros países es como que algo súper normal que si tienes plataforma para adultos ya eres una Pú o eres una Pre o eres una Pros. Entonces siempre te catalogan así, ah, bueno, tienes plágenes para adultos. Ok, ¿cuánto hay? ¿Cuánto? ¿Cuándo nos vemos? ¿Qué es? ¿Te ofrezco tanto? Entonces sí, catalogan como que te fueras Pú. Ya, entonces no, yo simplemente vendo contenido más no me acuesto con la gente por dinero. ¿Quién es Luisa? Entonces Luisa es una persona, una chica que vende contenido. Vende contenido. ¿Quién es Luisa? Claro, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Una chica que vende contenido por internet. Punto. ¿Por internet? Nada más. Más nada. Más nada. Para adultos. Para adultos. Ajá, más nada. Tengo mis otras plataformas, obviamente que no es para adultos, pero donde genero más es la de para adultos. Pero yo no me acuesto por dinero con nadie, absolutamente con nadie. No, yo hago contenido y se lo vende a las personas pero en internet nada más. Lindo. No, muchísimas gracias amiga, de verdad, gracias. No te veo hace mucho tiempo, la última vez fue en un comedor que nos vimos, conversábamos, dialogamos y bueno, ahí me estabas hablando de la plataforma de YouTube, de todo lo que había sucedido, pero chévere. Gracias por, te escribí y me dijiste, dale Alex, no me respondiste, no sé, me asustaste, pero estás sentada aquí. No, sabes que, y para que muchos que nos están viendo tal vez le digan, no, ella es así, asado, no, ¿para qué? Primera vez que te conozco, he visto por ahí historias, videos, lo que sea, pero a mí no me gusta y no deberías juzgar a nadie. Te trato, eres una niña muy linda, tienes un buen aura y te deseo todo lo mejor. Lo que hagas tú es tu problema, lo que diga el resto que te resbale. Siempre, porque nadie te va a llevar el pan a la casa, nadie te va a ayudar. El agua al internet. Tú sigue trabajando con tal de que eso sí no le hagas daño a terceros. Nada, simplemente eso, gracias, un placer conocerte Luisa, eres guapísima y que te vaya excelente. Gracias Gacheto por la invitación, gracias Sofía, ha sido una entrevista muy agradable, Muyquila, Relajado, sí, me gusta que con respeto sean las preguntas sobre todo y nada, me la he pasado súper bien. ¿Te gustó? Sí, me ha gustado, me ha gustado el guineo, pero es un momento que necesito que me expliques esta posición. Entonces es hora que comas banana. ¿Cómo es eso? En la Coca-Cola. Esta, esta se está enganchando porque quiere que le arme una página, se lo juro. ¿Qué es esto? El guineo, el guineo, el guineo. Only Grace, only Grace, así se va a llamar. Cuarentona. Cuarentona.com. Cuarentona.com.